Caos vial en los alrededores del bulevar Atlixco por bloqueos de inconformes con el metrobús. La propuesta que ustedes decían es que le van a conseguir a la colonia Zapata su entrada y esa es la colonia Zapata. Entonces estamos hablando como vecinos, la colonia La Clube. Un accidente vial más termina con la decapitación de una persona en el periférico de Puebla. Descarta Eduardo Rivera que la entrega de obras en el municipio tenga como fin apuntalar a algún candidato a puesto de elección popular. La presencia en Puebla del especialista en combate a delincuencia organizada, Oscar Naranjo, es sinónimo de la actividad delictiva, admite legisladores. Garantizándole sobre todo a los poblanos la seguridad que todos deseamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. En vivo desde la redacción del Grupo Tribuna Comunicación en la capital del estado de Puebla. Es el jueves 6 de junio. Mi nombre es Fernando Maldonado y vamos a comenzar con las noticias. Desde esta mañana hay caos vial en las inmediaciones de la carretera federal Atlixco. Alejandra Bautista. Hola, ¿qué tal, Fernando? Muy buenas tardes. Para informarte que habitantes de la colonia Concepción La Cruz cerraron esta mañana la carretera federal Atlixco. Retuvieron cuatro unidades de la red urbana de transporte articulado ruta para exigir a las autoridades estatales la construcción de un puente peatonal. Ya que con la puesta en marcha de la primera línea de este nuevo sistema de transporte corren el riesgo de sufrir algún accidente. Aunque extrae a esta zona pues llegaron representantes de la Secretaría General de Gobierno y de la Secretaría de Transporte. Los más de 100 inconformes se negaron a liberar esta vía de comunicación. Y tienes por otro lado la colonia, ¿cómo va a cruzar para acá? Tienes por otro lado los fraccionamientos que tampoco tienen entrada. La propuesta que ustedes decían es que le van a construir a la colonia Zapata su entrada y esa es la colonia Zapata. Entonces estamos hablando como vecinos, la colonia La Cruz y la otra aclaración. ¿Por qué entonces a Estrellas del Sur le dejan entrada y salida y a San José Víctor Hermosa? Porque es un fraccionamiento y resulta que la colonia Concepción La Cruz, que hemos sido tolerantes, prudentes, no nos dan el espacio. Por eso les digo, la gente con toda razón su acción que está llevando a cabo. Los habitantes denunciaron el mal servicio que prestan a las unidades de ruta, ya que continúan los cobros irregulares con las tarjetas de prepago. Cabe destacar que este cierre se realiza desde las 8 de la mañana, afectando no solo el servicio del Metrobús, sino también de los automovilistas que circulan por esta zona. Los accidentes viales no dejan de sorprender, no obstante ser un asunto de prácticamente todos los días. Pero cuando escuchamos historias como la que le vamos a compartir, uno no deja de sorprenderse, también de indignarse y de molestarse por la imprudencia con la que, con frecuencia, los automovilistas tomamos las distintas vías rápidas de la zona metropolitana de Puebla. Es Osair Viveros. A exceso de velocidad, el conductor de una camioneta negra envició a un albañil que iba caminando a orillas del periférico junto a su bicicleta y el impacto fue tal que lo decapitó. El probable responsable asegura que conducía a 100 kilómetros por hora, sin embargo, peritos de vialidad del estado afirman que iba a más de 130. El accidente fue reportado a las 7 y media de la mañana en el kilómetro 7, frente a los fraccionamientos La Vista y Lomas de Angelópolis. En el lugar se encontró una camioneta Ford Escape con placas del estado de Puebla, la cual tenía deshecho el cofre y el parabrisas. Al respecto, comenta un comandante de vialidad del estado. Fue alrededor de las 7.45 horas del día de hoy. Se trata de una Ford Escape que viene a exceso de velocidad, ve cómo cruza un ciclista y lo impacta. Lo impacta tan es así que por la velocidad destruye toda la parte frontal, parabrisas y le causa la muerte al ciclista. ¿La persona está detenida? Sí. ¿No viene alcoholizada? No, no, para nada. A unos 12 metros sobre el acotamiento del carril consentido a la 11 Sur se encontró el cadáver de quien más tarde fue identificado como Gerardo Sánchez Rivera de 39 años, quien murió tras el impacto. Su cabeza quedó en el cofre de la unidad que lo atropelló y arrastró unos 70 metros. El auroxiso iba caminando, junto llevaba su bicicleta y una mochila en la que cargaba herramienta de trabajo, pues según los primeros reportes, se dedicaba a la albañilería. Agentes de vialidad del estado aseguraron al conductor Gustavo Hernández de 49 años, quien dijo ser profesor de la Secretaría de Educación Pública del Estado. El probable responsable fue remitido a la agencia del Ministerio Público de San Andrés Cholula, enfrentando cargos por homicidio culposo. Y también la bitácora de campaña de Enrique Agüera, el candidato de la coalición 5 de mayo, en la voz de mi compañero Julio César Morales. Muy buenas tardes, Julio. Hola, candidato, ¿por qué las mujeres? Armando, buenas tardes, buenas tardes a nuestros amigos del auditorio. Pues informarte que el candidato a la alcaldía de Puebla, por la posición 5 de mayo, de Pecagueri Bañez, pues estuvo recorriendo la zona de Coyo Potrero, la zona de Barranca Onda. Y también lo que tiene que ver, pues ya con los límites de Puebla capital, con el estado vecino de Tlaxcala, en este lugar, pues el candidato se comprometió a generar mejores condiciones de vida para los poblanos. Incluso se comprometió a crear un centro de salud, hacer una recuperación de canchas deportivas, crear un centro deportivo e instalar gimnasios al aire libre, precisamente, pues para dignificar la vida de los poblanos y también acabar con el problema de inseguridad tan creciente que se da en este rumbo de la ciudad. Vamos a hacer las cosas bien y es grande. No soy un hombre de resultados y de pagar. Y les estoy diciendo que lo vamos a hacer. Es porque lo vamos a hacer. Me escuchen el compromiso. Me escuchen el compromiso. Me escuchen el compromiso. Me escuchen el compromiso. Me escuchen. Voy a regresar antes de los 100 días, pero no para ver qué se haga. Ahora, cuando me regrese, antes de los 100 días, es para inaugurarlo. Comentaste tardando que el candidato de Alianza Primerde estuvo acompañado del delegado presidente Pablo Fernández del Campo, del delegado nacional Fernando Moreno Peña, y también de la senadora Diva Gastelum, quien en esos momentos, pues, está ofreciendo una rueda de prensa en la cual, pues, se está fijando las posturas del Partido Revolucionario Institucional en lo que tiene que ver con la guerra sucia. Señala que precisamente ellos no entrarán en este juego y, bueno, pues, se exhorta al resto de los abanderados, al resto de los candidatos, a que precisamente se mantengan en esa línea. Fernando. Gracias, Julio César. Muy buenas tardes. En la otra trinchera, la bitácora de campaña de Antonio Gali, y el candidato a presidente municipal de la Coalición Puebla Unida, Verónica Burto. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes a nuestros amigos del auditorio. Efectivamente, el candidato Antonio Gali Fallat recorrió, junto con Jorge Aguilar Chedra, algunas zonas del distrito 15, para ofrecer certeza jurídica a los habitantes de la colonia Valle del Paraíso, situación que no tienen. El candidato destacó que las principales demandas de los habitantes se enfocan en la carencia de servicios como alumbrado, pavimentación, drenaje y alcantarillado. En las colonias del sur, que vengo recorriendo por los candidatos, y en este caso, el distrito 15, con Jorge Aguilar, presenta muchas de las deficiencias que hemos venido a manejar en las plataformas. Y vamos a trabajar muy duro para la regularización. Comentó que otro de los puntos delicados en este tipo de asentamientos es su cercanía con Barranca, situación que junto con la falta de servicios como drenaje pone en temporadas de lluvia a los colonos en riesgo. Por ello, manifestó, se deben conjuntar esfuerzos entre diferentes niveles del gobierno para vigilar y evitar la proliferación de este tipo de asentamientos. Aquí el reporte, Fernando. Son las 13 horas con 58 minutos. Llegamos a la parte final. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana en punto de las 13.30 horas.